Estas son las 3 de la semana en el Congreso. 1. Con el objeto de preservar la identidad cultural, proporcionar oportunidades de aprendizaje, inspiración y motivación, así como fomentar la unidad y cohesión social, se llevó a cabo el conversatorio y la exposición fotográfica de las Batallas de Celaya. 2. El Congreso del Estado de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con la Escuela Bancaria y Comercial EBC Campus León y el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía León, con el objetivo de compartir conocimientos y recursos que beneficien a las comunidades que habitan en la entidad. 3. Con la finalidad de fomentar la comprensión de la interacción entre tecnología y sociedad, así como estimular la acción y la innovación en áreas relevantes para el desarrollo social y humano, se realizó la presentación editorial La Forma del Futuro, Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu Congreso. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.